Hola, señor. Muchas gracias. Quiero decir que vienen acompañando al candidato Jorge Baños. Quiero decir que vienen acompañando al candidato Jorge Baños. Quiero decir que nos vamos a tener este momento de... Vaya retroalimentando esta propuesta en la medida en que tú vas... Mire, le doy un dato. Por ejemplo... Gracias, jóvenes.